Muchas gracias por esa preferencia. Usted está con su revista informativa en la CTV que se evite por canal 49.1 HD. Medio de comunicación que tiene sus estudios en nuestra querida ciudad de Lato. Gracias nuevamente por esa preferencia y como es norma en nuestro programa tenemos un invitado especial que está viniendo después de bastante tiempo. Podemos decir que es una amiga del programa. Está con nosotros la concejal Vilma Lanoca. Bienvenida Vilma y buenos días. ¿Cómo estás Ricardito? Bueno, ya cambiamos. Estamos dejando la pandemia y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se va a ver el programa. Y yo muy agradecida porque me permite acercarme a la gente para platicar, dialogar, explicar de tantos temas que nos aquejan aquí en la urbe alteña. Muy bien, sabemos que el día de mañana es una actividad muy importante, por ejemplo, sobre todo en el deporte y cuidar sobre la violencia. Pero antes quería echar un poquito de calor y aceptar algunas consultas. Vemos la predisposición que tienes también y la amplitud para dialogar. Hay esta situación que se presenta, por ejemplo, un poquito antes la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Coppa, presentó una denuncia en contra de un viceministro, el señor Tosrico, por algunas versiones que ha hecho en una reunión de la Vicentena del MAS, por ejemplo, en torno a algunas situaciones que se dieron, por ejemplo. Bueno, molestó bastante esto a la alcaldesa, ella prestó una denuncia por un acoso político y en una presentó a testigos y en esos testigos mencionó tu nombre, Mila. ¿Cómo va todo eso? Un caso delicado, no es una denuncia que nosotros la estemos llevando adelante, es la alcaldesa del Alto, Eva Coppa, que lo está haciendo. Hay tiempos en justicia, son seis meses el proceso de investigación. En esta etapa se supone que la justicia está convocando a diferentes testigos de este hecho. Se anunció inclusive que mi persona iba a ser convocada y con mucho gusto yo asistiré, pero cuando se me notifique, entre tanto, nos hemos enterado por los medios de comunicación que han hecho la reconstrucción incluso de los hechos y unos ciertos avances que obviamente lo está llevando el fiscal. Se quedó todavía ahí, no está avanzando más, pero protestaste, ¿no? Eso porque yo también, el 4 de mayo, me acuerdo muy bien la fecha, cuando hubo este cambio de... Al directorio. Del directorio del Consejo Municipal, bueno, también hubo gente que las... A ustedes las acosó. A ustedes las acosó, les trató de hacer cambiar algunos a la fuerza, por ejemplo, tuviste problemas. Sí, en contra de nuestra voluntad querían que apoyemos a un determinado candidato a la presidencia que estaba siendo impuesto desde el Ejecutivo Municipal. De hecho, la alcaldesa del Alto de Bacopa peleó muchísimo para que ingrese el señor Rogelio Maldonado, pero hay que entrar, como quien dice, por la puerta grande, con la votación y con el reglamento en la mano. Pero resulta que la primera votación la han invalidado, posterior a ello se suspende la sesión ordinaria de esa jornada y nos persiguieron, fueron hasta nuestra oficina, nos destruyeron la oficina, luego prácticamente nos secuestraron, nos llevaron hasta la parte posterior de la sala de sesiones y ahí nos insultaron, humillaron, nos patearon la puerta del baño, donde inclusive nosotros habíamos ingresado los tres concejales en ese momento del movimiento socialismo. Luego nos volvieron a conducir hasta el Teatro Raúl Salmón, obligándonos a participar de la sesión para que se reanude y así ellos, ¿no?, hacer una segunda votación para que ingrese sí o sí su candidato, el que ahora está impuesto como presidente del Consejo Municipal. Y hay que ser muy claros, yo lo digo con mucho respeto, pero con mucha claridad. Eso fue lo que ocurrió. Y lo más triste fue que para tener esa votación tuvieron que excluir y no permitir entrar a dos de sus concejales de su línea partidaria, que es Jallal, ya fue la señora Rosalía y el señor Víctor Contreras quienes se vieron impedidos de ingresar a la sala, en este caso al Teatro Raúl Salmón, donde se desarrollaba la sesión. Y todo eso fue acoso y violencia política. Está muy claro el artículo principal, artículo 8 de la Ley 243, que señala que si una autoridad electa es obligada en contra de su voluntad a tomar decisiones que uno piensa que no es lo correcto, es acoso y violencia política. Pero fíjate, Ricardo, fue rechazada en primera instancia nuestra denuncia. Tuvimos que hacer un otro documento, un otro trámite con otros abogados para que se pueda por lo menos analizar la denuncia. Ingresó y eso también está en proceso. Y yo sí fui también muy clara porque me gusta ser honesta. En el caso de la alcaldesa del Alto, tardaron horas hasta aceptar la denuncia. Se prácticamente fue inmediata. Pasaron días nada más para hacer la reconstrucción. En el caso nuestro, de la concejal Fabiola Furuya, principalmente las dos mujeres, llevó meses, nos la rechazaron y nos siguieron hostigando en la alcaldía quemada, haciendo alocuciones por parte de grupos que respaldaban a la alcaldía. Eso no se hace. Eso para mí es politiquería, pero de la más baja. No hay necesidad. Finalmente la justicia debería esclarecer si realmente hubo o no el acoso y la violencia política. Y para eso, como en cualquier caso, se presentan pruebas, se presentan testigos y al final saldrá la valoración y si se va o no a juicio y si se tiene o no una sentencia. Son cosas que llevan tiempo, pero no hay por qué forzar las cosas ni tratar de engañar a la gente y confundirla. Muy bien. Esto hacía acotación porque hay situaciones que se presentan análogas. Sí, como uno lo espera. Hay, ¿no? Así todo da vueltas. Ahora, más reciente se presentó otro caso, por ejemplo, donde la alcaldía municipal de datos representada precisamente por la alcaldesa Eva Copa presentó denuncias en contra de la exalcaldesa Soledad Chapetón. Ya, había habido muchas denuncias, pero una de ellas es, por ejemplo, por el incluimiento de deberes, como haber pagado algunos ítems de una, de la prolongación de la avenida 6 de marzo. De la Juan Pablo II, diría, ¿no? Que va hasta Cotocabana. Y en primera instancia ella fue detenida en domiciliaria, le dijeron, pero después, ante una apelación, vino ya la detención en la FECC. ¿Qué opinas, cuál es tu opinión al respecto? Mira, efectivamente nos hemos enterado por los medios de comunicación que hay tres acusaciones. Una que tiene que ver con el uso de recursos del SUS de forma irregular. El segundo caso, bueno, este primero está en curso. El segundo tiene que ver con un supuesto, vamos a decir, que se infló el POA y que se comprometieron recursos y que luego la actual gestión ya no pudo cumplirle a la gente y eso le provocó un gran problema económico y social y por eso se le acusa. De ese segundo caso entendemos que sí dictaminaron detención domiciliaria. Ahora, hace referencia al tercer caso. Este caso efectivamente tiene un contrato, ¿no? Que empezó el 2017 en el que manifiesta claramente que la MAE, en este caso la exalcaldesa del Alto Soledad Chapetón, es la responsable de velar por qué se concluya el proyecto de la ampliación del drenaje pluvial de la avenida Juan Pablo II. Ahora, hay pormenores que indican que no se pagó, que hay un daño económico. Lo cierto es que la Fiscalía hace una tipificación de los delitos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Hablando de manera técnica, legalmente, a partir del momento en que le dictan detención domiciliaria a la exalcaldesa, corren seis meses hasta el próximo mes de marzo, donde los que acusan, en este caso la Alcaldía de El Alto, con la actual administración, tendrá que fundamentar toda la acusación que está haciendo. Y quien está ahora sindicada, la señora Chapetón, tendrá que presentar todos los descargos. Cuando hablamos de incumplimiento de deberes, es un paraguas muy amplio. ¿Dónde está el incumplimiento de deberes? Eso va a tener que identificar la Fiscalía. ¿Por qué? Ricardo, hay un decreto supremo, el artículo 32 de este decreto, señala que las MAES, de cualquier municipio puede ser, son responsables de los procesos de contratación de inicio a fin. Eso dice la ley. Ahora, los alcaldes o alcaldesas no firman contratos, es cierto, pero firman resoluciones municipales para nombrar a un representante de ese proceso de contratación, que por lo general es el secretario o secretaria de Administración y Finanzas. Entonces, si han firmado un contrato, si no se cumplió el contrato, pero se pagó, alguien nombró a esta persona que incurrió en esos delitos. Entonces, sí o sí va a tener responsabilidad tal como se lo está explicando la exautoridad y eso va a tener que explicar y se tendrá que determinar qué porcentaje de culpabilidad tuvo o tiene la exalcaldesa. Entonces, este caso está en el Ministerio Público. Nosotros no somos los jueces ni los fiscales, menos los investigadores, como para poder entorpecer ni politizar, mucho menos, esta situación. Lo que la exalcaldesa dice, ahora vamos a tener que andar con el flexo en la mano, los alcaldes, yo no conocía del tema. Eso es falso. Y también es falso que sea político. Esa gestión de la señora Chapetón ha sido conducida por unidad nacional. El movimiento socialismo no tiene nada que ver. Los acusadores son de la alcaldía y la alcaldía actual no es del MAS. Entonces, no entendemos cómo la gente del CONADE y asambleístas muy ligados al señor Camacho y al señor Mesa andan diciendo en los medios de comunicación que esta es una persecución política. Eso es completamente falso. Hay que ser prudentes. Primer elemento, el MAS no tiene nada que ver. Segundo elemento, deberá respetarse el debido proceso, que es muy importante porque la corrupción debe castigarse si es que la hay. Muy bien. Después de hecha esta aclaración, lo vas a echar en materia. Hay una actividad muy importante que estás programando para el día de mañana, deportiva sobre todo. Esta actividad es base para prevenir la violencia que se desata mucho, sobre todo contra las mujeres, niños. Muchas veces todavía no entendemos la actividad de género, por ejemplo. Pero aquí se ve que hay, por ejemplo, tenemos el chauvinismo. O sea, todavía acá en Bolivia se mantienen algunas tradiciones donde cuando uno tal vez se casa, piensa que la mujer llega a ser la propiedad del varón. No es así. Hay mucha violencia del hombre hacia la mujer y menos tratativa de la mujer hacia el hombre. Pero tú estás haciendo una actividad deportiva el día de mañana y mucha gente decía, ojalá que no participen al aconsejar porque ella maneja bien la bicicleta y nos va a ganar. ¿Quién me pasó? ¿Quién me pasó? Bueno, es que me dijeron. No, no, no. Qué barbaridad. A ver, cuéntanos qué se llama esta situación y entonces podemos hacer unas imágenes de apoyo que tenemos. Ah, y está el Tahuacu, Tahuacutón, invitadas todas las Tahuacus, pero me han reclamado los varones, así que tuvimos que inscribir a los varones también. Ah, ya no, ya no es Tahuacus. Ya no, no es Tahuacus. Tahuacu, mujer joven en Aymaray, le quisimos poner ese toque también. Y ton que vienen de maratón, así que todas haremos esta maratón ciclística acá en el Distrito 1, en la zona tejada rectangular. Vamos a iniciar en la Plaza del Obelisco y vamos a recorrer toda la Cívica hasta el cruce a Chocalla y luego retornaremos al Obelisco y ahí será la meta. Tendremos muchos incentivos porque hay bastantes instituciones que han estado poniendo su granito de arena para que los jóvenes y los participantes en general se lleven un regalo a casa, pero con la satisfacción de haber aportado en la sensibilización a la población. Mira, hay denuncias cada día, lamentablemente la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que ya son 69 feminicidios con el de hace unos días atrás acá en el alto cuando lamentablemente una mujer ha sido asfixiada, incinerada y posteriormente se ha suicidado su pareja. Esto realmente nos llena de alarma y no se puede naturalizar la violencia. Además de esto que nos mueve la cifra de feminicidios, de 28 infanticidios, nos mueve también las denuncias de acoso sexual laboral que he estado recibiendo en mi oficina, en la Comisión de Planificación. Y qué pena que una vez más sean las mujeres un grupo vulnerable, sobre todo las mujeres jóvenes que quieren tener su primer empleo, que quieren trabajar y ganar experiencia, pero que son condicionadas por los jefes para hacer ciertas actividades en contra de su voluntad. Y por eso mismo dije, hay que hacer algo, tenemos que dar un mensaje, una alerta. Y de ahí nace este evento. En su primera versión lo queremos hacer todos los años, el Tahuacu Tonde. Pero como les decía, no es excluyente. Pueden participar adultos, pueden participar también mujeres adultas. Y te digo que se ha inscrito muchísima gente. Tengo como 150 inscritos hasta ayer nada más. Va a participar la directora ejecutiva de Lotería, va a participar también la directora departamental del CIJEP, que es la hermana Elizabeth Morales. Y así varias autoridades que se han ido sumando, no solamente trayendo un incentivo, sino también van a ser parte de esta gran competencia. Y el eslogan es, unidas, le ganamos a la violencia. Pero como también tenemos varones, unidos, le ganamos a la violencia también. Sí, algo muy importante, esto y yo estamos para colaborar también, porque pensamos que es algo justo, que como siempre lo dijimos, el hombre y la mujer, ni uno ni atrás ni adelante, sino juntos. ¿No ven? Esta es la situación muy buena que se debe dar. Tú hablabas mucho de la violencia. ¿Por qué se nota un poco más la violencia ahora? Hay más denuncia, más amplitud. Las leyes, hay un montón de leyes que deberían proteger, o no proteger, sino darle lugar, el espacio que tiene a nuestras compañeras de vida. Pero también vemos que se hacen seminarios, cursos, talleres, todos los días, y siempre he escuchado las declaraciones, ha sido un éxito, ha estado lleno, ha habido 500 mil personas, pero los índices no bajan, más bien aumentan. Sí, sí, sí. Porque nos falta una política sostenida para poder hacer un eje transversal de los mensajes a la población de la no violencia, primer elemento. Este plan debería contemplar también una articulación efectiva desde los SLIMS, donde se trabaje no solo por las ocho horas, que son de ocho a cuatro de la tarde, sino también se tengan tres horarios, se amplíen los horarios, se tenga más personal para dar una asistencia psicológica, social, legal a la gente. En los colegios necesitamos incorporar psicólogos para que se pueda identificar a tiempo quienes tienen problemas emocionales o problemas de conducta, porque así podemos también incidir en las familias, donde la violencia intrafamiliar es enorme. Y como te manifiesto, Ricardo, este es un problema integral, estructural, que no solo lo vamos a arreglar endureciendo la ley, esa es una parte de combatir la violencia. El tema es cómo la prevenimos. Y prevenir es hacer una política integral con sectores públicos, sectores sociales, los familiares, para que de esa manera, así como uno consume diariamente los alimentos, puedas consumir culturalmente las buenas prácticas, los mensajes positivos que te ayudan a ti a ser una mejor persona para evitar llegar a la violencia y darle mucha seguridad, mucha autoestima a los jóvenes. Este es un granito diario, es algo que hacemos nosotras. De pronto no es una competencia directa como concejal, pero lo hago como mujer y muevo muchas instituciones. Y estas instituciones, posterior a este evento, vamos a reunirnos para que ellos también puedan activar otras actividades al interior de sus empresas o instituciones, como también ellas volver a replicar actividades con este mismo mensaje en la sociedad. Yo creo que en una cadena vamos a poder, como tú dices, disminuir en alguna medida estos índices tan alarmantes de violencia. Sí, pero hay algo que se pierde, principalmente, por ejemplo, son los valores y principios familiares, desde el hogar, por ejemplo, el respeto, el saber, aceptar, porque cuando teníamos algunos diplomantes que hemos pasado, dicen, ah, no, mujercitas, hay que poner color rosado, ah, no, varoncito es celeste, bueno, a ti te gusta mucho el celeste, ¿no? Obvio, obvio. No, hagamos así, que al varoncito ese tiene que comer mejor, la mujer, o sea, hay algunos receptos, algunas ideas todavía que hay que empezar a cambiar. Vilma, siguen podiendo, pueden seguir describiéndose, mejor dicho la palabra, me dice que son más de 150, algunos incentivos importantes que tienes vos. Sí, 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 pueden venir directamente mañana, porque mucha gente de pronto no alcanzó a venir a la alcaldía quemada, de pronto no se enteró muy a destiempo, vénganse mañana a las 10 de la mañana, pero una recomendación adicional es que vengan a las 9, 9 y cuarto, para ir tomando sus lugares, y segundo, para que les entreguemos el número, y además darles una inducción de, prevención en su seguridad física, porque uno pues, obviamente todos quieren llegar primero, y puede tal vez presentarse algún incidente, no lo queremos, pero estará acompañándonos el grupo de rescate del SAR, como también la policía, tendremos atención médica, tendremos puntos de rehidratación, y en el punto de llegada tendremos mucha información para los jóvenes, para que puedan también tener oportunidad de pensar en qué van a estudiar, universidades que nos están apoyando, estará el servicio plurinacional de la mujer, y por supuesto estará también la lotería nacional, porque ya se viene el sorteo este fin de mes, por el mes de la juventud y por el mes del amor, así es que vamos a compartir un momento muy grato, pero también vamos a dar un mensaje muy fuerte, que es restaurar la moral en la sociedad, y creo que los jóvenes son los que tienen que tomar este desafío, para ganarle esta batalla a esta pandemia prácticamente, que es la violencia. Muchas gracias Ricardo. Bueno, ya está hecha la invitación, los que no se han inscrito puedan ir el día de mañana, directamente a la Plaza Belisco, un poco antes, a las 9, mejor se le hace un poquito más antes, porque hay que ordenar, y el llegado del momento, el último momento empiezan los problemas, hay todas las garantías, por ejemplo va a haber el SAR, va a estar la policía, va a haber atención médica, entonces con todas las garantías, pero tu despedida. Bueno, muchas gracias Ricardo, Telma, invitados también ustedes, aunque creo que Ricardo va a venir directo a la meta, no tendrá incentivo ese tipo de actuaciones. Bueno, gracias de verdad Ricardo, un gran amigo, periodista, siempre recordamos los momentos que nos ha tocado, acompañarnos en esta pasión que es el periodismo, pero siempre un periodismo para construir, para corregir, para reflexionar. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muy bien, estuvo con nosotros, Birma Lanoca, una amiga, colega, periodista, muy popular también ella, y bueno, le deseamos éxito en la actividad, que va a ser deportiva de mañana, y bueno, que haya bastante participación, disfrute, haga deporte, no se dedica a otra cosa. Nosotros nos vamos a ir a este pequeño sector, de cosas, cositas, y para arrancarle una sonrisa, ya sabemos a quién nos arranca más la sonrisa, adelante. ¿Qué? Ha, 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 ha.